Señor Jesucristo, bendita los apóstoles, la paz, la paz, la paz, la paz, no tengas en cuenta tus pecados y trabajos de tu iglesia, conforme a mi palabra que nos sirve de la paz y la paz. Tú que vives en el rey, en los hijos de los hijos, la paz es lo que siempre nos sirve. Tú que vives en el rey, en los hijos de los hijos, la paz es lo que siempre nos sirve de la paz. Tú que vives en el rey, en los hijos de los hijos, la paz es lo que siempre nos sirve de la paz. No puedo llorar, me he nombrado por mi hermano. No puedo llorar, me he nombrado por mi hermano. Dios, no escucha mi oración, Dios no escucha mi oración, si no estoy reconciliado. Dios, no escucha mi oración, Dios no escucha mi oración, si no estoy reconciliado. Dios, no escucha mi oración, si no estoy reconciliado. Dios, 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 Dios. Amén. 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 segundo también hemos pensado que estas fiestas tienen que unirnos más como cantón como hijos de este pueblo y lo tercero que rescatemos los valores culturales y tradiciones que hay en nuestro pueblo y estoy ahí la cuarta semana y me he ido a la casa de los criostes y hoy en fin creo que después de esta semana podría dar un criterio más claro yo mismo querido ir para ver como son las festividades en total en total tres cualidades grandes como el señor primera es la devoción de la obra al señor de Jirón es algo grande muchos a venirles también por la obra al señor todos los que han nacido en este pueblo en este anhelismo de razón llevan en su corazón al señor de Jirón el señor de las aguas cuantos milagros ha hecho y esa devoción debe crecer ese amor al señor como también han recibido muchos obedeantes de otros lugares a estas festividades lo segundo mi señor he visto la sólida planta hacer una fiesta es difícil necesitar de muchas personas hemos visto que hay 14 personajes en vista al cambio los encierros izquierdo y derecho lo que son los albaderos y al derecho y izquierdo las patineras las pilas oberianas el reto la ropa no son los maturales las estradas los heredas el bodeguero son tantas personas que colaboran que ayudan el cabecilla de la leche que recibe la leche y al lunes y luego hace los dulces es todo un agradecimiento monseñor y hay muchos personales mucha gente desde la reunión que participan colaboran en estas fiestas y también he visto que cada uno de la casa de los perióces todos tienen un plato de comida les van a preguntarnos si son de aquí o de allá sino que dan un plato de comida es eso algo de compartir esa solidaridad con las cualidades lindas y lo tercero monseñor en eso también como hay esas tradiciones costumbres en este pueblo vemos desde niñas pequeñas que saben que sean obedeantes desde niñas van y ha indicado nuestra devoción al Señor creo que es algo grande que debemos cada uno de nosotros tomar en cuenta que esta fiesta tiene que ser un motivo de alegría de crecer más en nuestra fe ser más hermanos gracias monseñor por su presencia porque es de la realza de su apoyo querido monseñor también pues nos planteamos la idea de nuestro subispo que cada año los niños les den un recuerdo a la iglesia que estemos a la iglesia en la iglesia y a la iglesia en el espíritu de la salud en el encierro derecho en el izquierdo izquierdo y todos los que están colaborando para la producción también que es el alcalde con la chiquita en la fila donan un toro para la iglesia no para los donos también agradecemos al encierro izquierdo ser que traen los donan un toro que se levantará dentro de la producción y todos los votos se tiran para el adelanto de los que estuviesen gracias a ustedes por su presencia gracias por su devoción por amor al señor le damos un aplauso y le damos un aplauso para su hijo y le damos un aplauso para que mediante la acción de todo el espíritu y eficaz esa energía para los hijos nos concedan perseverar en la gracia del Padre y le damos un aplauso de Dios todo poderoso en el pueblo Padre Hijo y Espíritu Santo te sientan sobre ustedes y los acompañe siempre a la depresión del Señor y la protección de la vida y de la humanidad vuelven y en paz tengan felices fiendas ¡Gracias! Te bendenas y produces ¡Gracias! Que todos los pueblos te den gracias ¡Gracias! Que todos los pueblos te den gracias Señor, Señor, Señor Bendito Gracias. 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 También prevenir desde ya a los que están aparcados con sus vehículos en la calle Antonio Flor, en la parte alta, por favor si nos ayudan, movilizándose para que podamos tener una libre circulación, sobre todo al momento de la sagrada procesión. Quiero pedirles una vez más a los amigos que tienen sus vehículos estacionados acá en la calle Antonio Flor, sobre todo allá en la parte alta, por ende, a la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Gracias a todos los amigos ya desde mano, les vamos acá agradeciendo de todo corazón a nombre de los coordinadores y el personal logístico. Gracias Policía Nacional, amigos de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, los amigos desde la Gobernación de la Zoy también, a quienes queremos también agradecer por esta participación. Vayan caminándose por favor, les pedimos avanzar ya al grupo de danza, gracias grupos de danza que acompañan a los priostes en esta participación especial, en donde vamos siendo parte de esta gran celebración. Como no agradecerles a ustedes, también por acompañar y dar el realce que acá se está llevando durante el transcurso ya de esta mañana y tarde que estamos iniciando la sagrada procesión. A ustedes, el saludo más cordial a los amigos turistas y la bienvenida. Queremos así ya en esta parte saludar a los priostes de esta cuarta semana. Muchísimas gracias al prioste fiesta alcalde, el señor Juan Sillín, su esposa, la señora Miriam Ávila Cárdenas, sus hijos, Cristian y John. Gracias, saludamos también al hicieron derecho, a Manuel Villanelle Sillín Lozada. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial. Así también al hicieron izquierdo, al señor Sergio Granda y a su querida mamacita, la señora Laura Ligipuma. A los señores altaneros, a las latilleras, villas y las ciencieras, amigos todos, saludamos también de manera muy especial al grupo de la contralanza, los villos que acompañan al diestro alcalde. Así pedimos, por favor, avanzar ya en la parte de frente, los grupos de lanza, por favor, adelantamos un poquito más, para que podamos ir coordinando toda esta sagrada procesión. Solo dos cinco dioses a los señores guías mayores, a los señores altaneros, a los amigos y que a los quienes acá se van integrando en esta gran participación. Queremos agradecer y a saludar que esté bien, aquí en Viva Hispano, por tanto, la imagen de San Vicente Breve, una vez más, que hay este domingo de la cuarta semana. También, pues, generado allá, con los amigos que nos van acompañando, a todos los sectores del año, por quienes tenemos el gusto y el placer de poder compartir. Queremos agradecer también a las villas, a las glores, a todos quienes van siendo parte de la ley que llegan andando a su paso, la imagen de nuestro señor de gloria. Queremos saludar también a la gente que se ha integrado a la ley de Fátima. Bienvenidos, gracias, amigos de las diferentes comunidades. Muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes, la devoción que tenemos todos y todas hacia nuestro señor de Quirón. Y les invitamos por siempre, obviéndose cada una de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. De semana tras semana, ya en esta cuarta, veremos el placer de poder acompañarles a todos y cada uno de ustedes. Gracias a la bendita de Baxiostez y a este alcalde de esta igualta semana, en donde todos estamos dispuestos de poder acompañarles y volver a hablar de ahí, de este gran día de celebración. Así de ahí, queremos agradecer al público que semana tras semana, de manera multitudinaria, hoy ya gratifican, serán citas para poder acompañarles en esta sagrada procesión. Saludamos también, de la patina más competida, y sin lugar a dudas, a los amigos que vienen acompañando, a los periodistas, a los de Cierro, al alcalde, a todos quienes vienen apoyando, ya, con las imágenes de nuestro señor de Quirón de Góngulos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todo el personal que acompaña semana tras semana. Gracias a todos los amigos que están, son parte de estas sensibilidades, que apoyan toda la duda con la misma fe, la devoción, con los milagros recibidos. Buen darnos la oportunidad, por darnos hoy, precisamente, la salud, la vida, por ser parte de este día magnífico de celebración y fiesta, por darnos a nuestro periodo señor de Quirón. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, muy agradecidos también, todos quienes van acompañando, para bienvenido, vamos a los integrantes de la banda de músicos, Luis Pauta y Calama. ¡Calama, los caminados! Les pedimos, por favor, a los que estén encabezando la procesión, adelantemos un poco más, rogamos los grupos de danza, adelantemos un poco más, por favor, apreciamos el paso acá al frente, para poder coordinar de la mejor manera. Muchísimas gracias. Reiteramos después de nueve más, el saludo, la opción a la tía Loa, la tía Mariana de Cadella y en Ávila. al mencionante de Ejercitía, al señor Edo, al joven y exaltor de Jovellón, a los señores de las vías, mil gracias de las vías, de ellos, de ellos, de ellos, al público, a todos quienes han accedido a los hitos para ser parte de esta gran generación relacionada a la semana. Ahora bien tenemos que venir a presentar el señor para invitarles la canción de esta coordinación, si Dios permite, ayer veremos, frente al centro donde está el guión con la participación de la orquesta Los del Río. También estarán desde Villan, los amigos de la dinastía Arendt Charlie, y desde la dinastía Aymara, estará presente Marlon Julián, es decir, un show intervible para esta noche y muchas sorpresas más. Muchísimas gracias a ustedes, al público, a los amigos que están en la que van a volver, chicos, a todos los que se van a volver, a א�mara, a los hermosos, a todos los que están en la ruta, estamos dispuestos, a acompañarles, a enseñar vuestras fiestas, haré el sacrificio de los dos a vuestros vecinos, la invitación que está hecha para ustedes, amables, sabidos, obvios y turistas, que hoy nos están acompañando.